Overol, botas y una mascarilla especial son los artículos que usa Josué de Jesús Prieto, encargado del área de crematorio en una casa funeraria salmantina. Artículos de protección que utiliza al hacerse cargo de difuntos positivos a COVID-19. Josué expresó que ha sido difícil trabajar bajo rigurosas medidas sanitarias. Ha sido arduo elaborar en medio de una pandemia. Nosotros levantamos el cuerpo ya sea en el hospital o donde falleció. Lo levantamos, lo sanitizamos, le ponemos otra bolsa, se sanitiza la bolsa, lo sanitizamos lo que es la unidad, la carroza, lo llevamos directamente al horno, sin escalas. ¿Ha sido difícil, Josué? Difícil y cansado. Porque hay veces que dos, tres de la mañana, vente, ya falleció un COVID. Y pues cansado y triste porque a la vez es feo. Mucha gente dice que no cree, pero a mi experiencia y a lo que yo he estado viviendo ahorita, que yo soy el cremador, yo les voy a decir es cierto, no es mentira, no es juego. La compra en los servicios funerarios han aumentado un 30%, sobre todo en la cremación, un incremento que se dio en plena cuarentena de la pandemia del COVID-19. Ponte un traje, ya ponte el otro, vete por el cuerpo, relánzate. Y, o sea, ni poderte despedir, nada, y lánzate. O sea, no se esperaba eso. Y para mí, para mí es feo. Es feo. Que no te despidas de tu familia por una irresponsabilidad que tú. Josué, como trabajador en una funeraria ubicada en la calle Cazadora, señaló que hay un temor grande, miedo a la saturación en las funerarias y hornos crematorios ante la situación actual. Ahorita lo que le estamos temiendo es por la saturación, que se venga, que esperemos y no. En ese aspecto, que Sator Salud, que sí nos apoye más a nosotros. Porque era así, ha habido compañeros que han nacido hasta agredidos. Hay que destacar que del 15 al 19 de junio, Salamanca rompió récord histórico de contagios, con 99 registrados, y se ubica en el cuarto lugar de los municipios, con más casos, al sumar más de 300. Con imágenes de Josué García, Erendira González, reportera, Meganoticias.